Seguimos en directo en cuestión de prioridades, son las 15 de la noche y vamos a hablar mucho de animales, tanto domésticos como salvajes, también de la cabaña ganadera. De hecho, ayer conocíamos que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Castilla y León contra la orden que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero. Ya saben que el lobo no se puede cazar en ninguna parte del territorio español desde el pasado 21 de septiembre. Bueno, pues de esto y de la Ley de Protección Animal que promueve Podemos y de otros asuntos de actualidad relacionados con la pandemia de origen animal, vamos a hablar con el presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España, Luis Alberto Calvo. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, encantado. Bueno, a los veterinarios no les gusta nada la ley que decíamos, la ley de... Bueno, es un borrador de proyecto de ley de protección y derechos de los animales. Ustedes han dicho que es contradictorio, que... bueno, carente de rigor científico, elaborada por personas que no saben. ¿Qué es lo que menos les gusta de esa norma? En el periodo de alegaciones que me imagino que ustedes podrán realizar, ¿cuál es la alegación principal que van a presentar? Bueno, nosotros ahora todavía no vamos a hacer alegaciones. Esto no es propiamente para hacer alegaciones, tan pronto como se pueda, por supuesto que sí. A nosotros, hombre, nos parece, pues efectivamente, como has dicho, una ley, sobre todo sin rigor y base científica. Entonces, se echa de menos la participación de expertos, los expertos en este caso, en temas de bienestar animal, en temas de etología, pues lógicamente son veterinarios especialistas en esas disciplinas. Y lo que echamos de menos es que, bueno, pues no nos hayan tenido en cuenta. Cuando decimos es una ley que está hecha por gente que no sabe, es que es una ley con más voluntad que acierto, porque no han acertado demasiado, entendemos nosotros, desde el... en múltiples puntos. Son muchos asuntos los que tiene esta ley que nos ha sorprendido a todos. ¿Cuál es, digamos, ese punto? No sé si es la castración de los animales, el hecho de que si tienes 24 horas a un perro en casa te lo puedan quitar, no sé, ¿cuál es? Es que son tantos... empezamos ya porque hablan de animales sintientes, hablan de animales sensibles, con sensibilidad, pero es una traducción de sintientes. Entonces, eso tiene... ha dado muchos quebraderos de cabeza en Europa desde hace años, porque eso no viene de ahora, viene del siglo pasado. Y parece que no lo hemos aprendido. Entonces, simplemente el léxico que se utiliza, la castración de los animales, ¿cuándo está indicada? ¿Cuándo está indicada una esterilización? Y sobre todo, ¿por qué sí? O por ley, o con obligatoriedad. No sabemos. Habla de comité científico y técnico, pero dice que ese comité científico y técnico estará integrado por personas de reconocido prestigio en bienestar animal. Un reconocido prestigio te da la titulación de científico y de técnico. Es decir, hay muchos flecos que hay que pulir y lógicamente sería mejor, desde mi punto de vista, empezar de nuevo que no corregir. Empezar de cero. Esta norma, este borrador, reconoce derechos a los animales. ¿Los animales tienen derechos o no deberían tenerlos? Es un debate que se ha planteado también ahora. La norma define bien a lo que llama derechos, porque para tener derechos a un animal, lógicamente, tiene que tener obligaciones. Y no le podemos obligar a un perro a que sea fiel a su dueño o a que le tenga determinadas, no sé, a que tenga determinadas obligaciones para con ello. No se le puede obligar a una vaca a dar 20 litros o 20 kilos de leche todos los días, por más que queramos. Derechos de los animales, en este caso, son las obligaciones que el ser humano tiene para con los animales. Eso sí que es inherente al animal y debemos de concedérselo, lógicamente. Pero eso no es de ahora. El bienestar en los animales viene... El bienestar y los derechos, o llamados derechos de los animales, vienen de tiempo atrás. Pues señor Calvo, hoy de este asunto le hemos preguntado a nuestros seguidores, a ustedes, ya saben que nos gusta conocer la opinión de nuestros seguidores en las redes sociales. La cuestión ahí la ven es si ven necesaria la ley de bienestar animal que promueve Podemos, para ser exactos la ministra Ione Belarra. Y bueno, vamos a ver el resultado, ahí lo ven. Bueno, pues no convence, no convence a los que lo han votado, al menos al 64% y al 36% restante, pues sí le convence. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de los lobos. La prohibición de cazar lobos en Castilla y León, en toda España, sobre todo al norte del Duero, tiene unas consecuencias directas a los ganaderos, que cada vez ven cómo matan a su ganado, sobre todo a las ovejas, a los corderos. Imagen que ya es bastante habitual en nuestra comunidad, lamentablemente. Pero hay algo de lo que se habla menos y es de la relación entre la fauna silvestre y la cabaña ganadera desde un punto de vista sanitario. Los ganaderos pueden tener sus cabañas muy limpias y muy saneadas, pero claro, todo esto puede provocar más enfermedades sanitarias en los propios animales, el hecho de que los lobos campen a sus anchas. Sí, el tema de la fauna silvestre es un tema delicado y complicado porque muchas de las enfermedades que estamos continuamente tratando de erradicar, alguna ya se va consiguiendo, pues es muy difícil o casi imposible precisamente por causa de la fauna silvestre. Es por eso que sería una propuesta que hacemos siempre desde el punto de vista veterinario, es que hubiese equipos, más equipos multidisciplinares, por supuesto, que hicieran un control seguido durante todo el año. Todo el mundo sabe que los incendios no se apagan en verano, que los bomberos hacen un trabajo estupendo y excepcional, pero los incendios se apagan en invierno, quitando la maleza, haciendo prevención. Entonces, yo creo que debe de haber equipos multidisciplinares de gente que continuamente esté haciendo, testando el estado sanitario precisamente de toda esa fauna silvestre. Y en el caso del lobo, pues es un animal que llegamos viviendo con el lobo miles de años, miles de años desde el neolítico y tenemos que convivir con el lobo. ¿Qué enfermedades pueden transmitir los lobos a la madrid? Uy, los lobos pueden transmitir cualquier enfermedad zoonótica o zoonóxica que sea susceptible de padecer los cánidos. La más grave sería la rabia. Si hay un caso de rabia, pues estaría en principio descontrolada y esa es dramática, pero pueden transmitir otras muchas enfermedades. Son muchas las pandemias y las epidemias que tienen origen animal. Ahí está la tularemia, famosa de los topillos de hace ya unos años en Castilla y León. El ébola, la gripe aviar, ahora mismo el coronavirus. ¿Qué está fallando? Y yo no sé si nos enfrentamos y si vamos a seguir amenazados con nuevas pandemias de origen animal en el mundo. Sí, amenazados estamos siempre. Incluso hay equipos de científicos que hacen prospección de virus y ya nos están advirtiendo que la próxima pandemia va a ser otro coronavirus. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. El caso del coronavirus es un tema que es responsabilidad nuestra y solo nuestra, pero lamentablemente en España, desde luego, y yo diría que en todo el mundo, lo que prima es la asistencia sanitaria, la asistencial, el sistema sanitario asistencial. Cuando en estos casos la gracia está en prevenir, en hacer una vigilancia buena, en hacer una reacción buena, en controlar y en prevenir. Si no estamos preparados para prevenir, nos van a pillar todas las que vengan. ¿Cómo ha sido el trabajo de los veterinarios durante los peores meses del COVID, de esta pandemia? Porque es verdad que ustedes, gracias a ustedes, no nos hemos desabastecido también de carne, ¿no? Sí. El trabajo del veterinario ha sido el de siempre. Hemos seguido trabajando en la producción primaria. A los animales hay que asegurarles la comida, la bebida y que además sea sana, para que luego no se transmita a través de la carne, enfermedades o restos o residuos que pueda haber en la propia proteína animal. Nosotros hemos estado ahí, estamos en la distribución, estamos en el transporte, estamos en las, o hemos estado, en las fronteras, en el comercio de todos los productos de origen animal, en la investigación. Lamentablemente ha habido muchos veterinarios que han estado en su casa con los brazos cerrados porque los laboratorios de referencia que hay en veterinaria han estado sin funcionar cuando realmente lo que hacía falta de veras era identificar quiénes son los que contagian. Para saber cómo se transmite una enfermedad tienes que saber quién contagia y qué contagia y cómo se contagia y luego prevenirla. Ahora, el último resultado que es cuando fracasa todo es la curación, pero aquí ha sido lo único que se ha primado, la curación. Por lo tanto, médicos desbordados, enfermeras desbordados, con problemas hasta psicológicos, porque es muy duro ver que eres incapaz de afrontar una situación y de sacar la frota. Es muy duro, para un médico o una enfermera es durísimo el ver que no sabes además el tratamiento porque no entiendes muy bien, sobre todo al principio de la enfermedad, no entiendes muy bien cómo funciona, cómo se comporta el virus, es un virus nuevo. Lo que tenemos que hacer es prevenir, lo que tenemos que hacer es, usted tiene virus a su casa, pero no, después de mucho tiempo hemos dicho, ala, todos a casa. Entonces, ha sido una cosa un poco increíble. La moderna veterinaria nace precisamente en base a tratar epidemias y pandemias. Por eso nosotros estamos muy acostumbrados. Cualquier problema de sanidad animal, cualquiera digo, que salga mañana, que surja mañana en cualquier punto de España, tiene un protocolo que se desarrolla inmediatamente. Yo de COVID no sé si estará hecho, yo de COVID no sé si estará hecho todavía el protocolo. Esperemos que sí. Pues no lo creo. En España hay 34.000 veterinarios, al menos colegiados, trabajando en sanidad animal, seguridad alimentaria, salud pública, investigación, fauna silvestre. ¿Faltan veterinarios en nuestra comunidad y sobre todo en el medio rural? No, veterinarios no faltan. Lo que falta es, pues lo que decimos siempre y lo que dicen la verdad es que muchas profesiones, es una falta de reconocimiento y de trabajo y de condiciones más dignas. Sobre todo el veterinario que trabaja en el medio rural, que es desde mi punto de vista un eslabón fundamental para luchar contra precisamente esa despoblación que está surgiendo en el medio rural, pues no tiene unas condiciones, tienen los mismos problemas que tiene precisamente el mundo rural. Entonces es un mal añadido al que ya tienen todos los profesionales, que todo el mundo se queja muchas veces con razón. Y como veterinario me gustaría hacer su opinión sobre las protectoras de animales. La labor que hacen, los controles que tienen, el sacrificio cero que quieren hacer siempre a los animales, ¿eso es posible? Las protectoras de animales son unas instituciones muy loables, pero que tienen un problema gordo, gordísimo, y es que no tienen financiación suficiente. Entonces es muy controvertido. Para mí tener animales enfermos, por ejemplo, de sarna, que es un problema importante que puede haber en una sociedad protectora sin tratamiento adecuado, eso no tiene nada que ver con el bienestar animal, no tiene nada que ver con cuidar bien a los animales. Es un tema delicado. Lo que pasa es que en estos casos es un tema delicado, es un tema peliagudo, es un tema que necesitaría muchísima inversión y que necesitaría muchísima inversión por parte de las administraciones, por supuesto, para mantener esos animales en perfectas condiciones, porque muchas veces son nidos de problemas sanitarios. Por último, ¿qué opinas sobre el mercadeo, digamos, de compra de animales domésticos, sobre todo de ciertas razas que últimamente se ha extendido? Bueno, pues que lo que tiene que estar es perfectamente regulado. Bueno, el problema surge cuando vienen animales sin documentación adecuada, sin trazabilidad, sin saber el estado sanitario, sin saber el origen que viene. Todos los animales, por el hecho de, desde el momento en el que nacen, igual... Pero lo de pagar por una mascota, que hay mucha gente, muchos animalistas que no lo comprenden, ¿qué le parece? Bueno, pero eso es... Bueno, sí. ¿Quiere decir que hay procesos de animales donde pueden ir a...? A mí no me parece mal. No te parece. Quiero decir, pero lo que sí que tiene que estar es regulado. Yo lo que no entiendo... Hombre, los animales tenemos que tener en cuenta una cosa. Un animal no es una persona y una persona no es un animal. No humanicemos a los animales ni animalicemos a las personas. Se puede comprar, si la actividad económica es esa, ¿por qué no? Ahora, lo que sí que tenemos es que exigir, que exigir que tenga unas condiciones sanitarias, unas condiciones de bienestar animal y unas condiciones de trazabilidad, es decir, de identificación desde el primer día de nacimiento, absolutamente transparentes, vaya. No sé si los tertulianos ya tienen animales domésticos en casa. ¿Tenéis, no? No, ahora no. Vaya, dos gatos. Pues empieza tú, Yolanda. Bueno, yo querría preguntarte sobre el tema del lobo, porque hemos comentado ahora a las preguntas que te ha hecho José Luis que casi hemos relacionado con que el lobo esté provocando enfermedades en las cabañas ganaderas, concretamente en el ovino. Entonces, yo no sé si eso es así. Y de todas maneras, quiero decir que por muchas enfermedades que pueda transmitir, pues que yo sepa, la gripe aviar no la ha transmitido un lobo, las vacas locas no las transmitió un lobo. El problema del lobo en este caso no es un problema de transmisión de zoonosis, lo que pasa es que es verdad que cualquier animal de fauna silvestre puede suponer un problema por eso, por la ausencia de control. El problema del lobo es sobre todo de ataques y de ataques indiscriminados sobre actividades ganaderas, que son actividades económicas, que en muchos casos es de lo que viven esas personas y es lo que les está anclando al medio rural, porque lo que fija población no es la agricultura, es la ganadería al medio rural. Y entonces que tengas agresiones del lobo, pues como en el caso de Ávila, que creo que hay tres todos los días, y que es muy desesperante y que encima le des todos los parabienes, dices, Jobar, me estás acabando con mi modo de vida, porque ya no es el perder el animal, es que es el perder muchas veces el valor genético. Eso trae muchas cosas detrás. Ya no es solamente el tema sanitario, pero en este caso es un tema de convivencia. No puedes convivir con quien te está agrediendo todos los días. Es decir, no quiere decir que hay que acabar con el lobo, pero el lobo hay que tenerlo controlado. El lobo en su sitio, porque es un animal silvestre y salvaje, y tenemos que tener en cuenta una cosa, que un lobo puede suponer un peligro importante para el ganado, pero también lo puede suponer para las personas. Álvaro. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Muy buenas noches. Me permite una postilla, una ley redactada, un anteproyecto de ley redactado sin consejo científico ni técnico, tiene un nombre y se llama DOGMA. Pero bueno, al margen de esto yo le quiero preguntar, estos días se ha celebrado en Glasgow una nueva cumbre del clima, y una de las derivadas del cambio climático, o de las que se habla muy poco, es de cómo esto puede afectar a la introducción de nuevas especies y nuevas enfermedades potencialmente letales en coordenadas donde antes no se daban. Y yo creo que es importante que hagan ustedes un poco de didáctica sobre esto, porque España se enfrenta a un calentamiento global medio de entre 3 y 5 grados para el próximo medio siglo, y esto nos puede traer aquí patologías e infecciones que nos eran absolutamente ignotas. Esto es importante subrayarlo, pero no sé hasta qué punto es un riesgo que ustedes consideran real, o es una amenaza mediática simplemente. El problema que se nos avecina no es Baladi, el problema del cambio climático es un problema importantísimo, el problema de la pérdida de la biodiversidad es un problema importantísimo, el problema del hambre en el mundo es un problema importantísimo. Somos 7.000 y pico millones de personas, pero es que hay quien dice que en el 2050 seríamos 9.000 millones y hasta ahí quien aventura que podemos ser 11.000 millones. Eso significa que hay que dar de comer a todo el mundo y hay que darle de beber, y hace falta comida, hace falta proteína animal en condiciones, y hace falta bebida, hace falta agua potable, porque no vale beber el agua del mar. Es decir, el problema que se nos avecina es importantísimo. Nosotros, humildemente, trabajamos en pro de que el planeta siga funcionando, tratando en muchos casos de paliar el hambre en el mundo, haciendo producciones sostenibles de proteína animal, en definitiva, que es una proteína valorada, de proteína animal marina, de especies marinas también procedentes de la pesca. Es decir, eso es un tema importantísimo. Luego, el tema del cambio climático, eso es un tema ya que nos atañe a todos. Aquí que nadie se piense que es pasajero en la nave tierra, aquí todos somos pilotos y el que no pilote, flaco favor hacia los demás. Es decir, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que colaborar. Porque esa es gorda, ¿eh? O sea, el cambio climático no es broma. Marta. Sí, a mí la verdad es que me sorprende mucho que la veterinaria moderna, que acaba de apuntar el presidente, con todo lo que afecta y ayuda a diferentes ámbitos, sectores, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la cadena alimenticia, estamos hablando de muchísimas cuestiones. Entonces, si os tenga tan poco en cuenta, con lo relevante y lo importante que sois, hace pocos días además acabamos de celebrar el Día Mundial de la Alimentación, y es que España cuenta con uno de los mejores sistemas de seguridad sanitaria, gracias a los veterinarios que trabajan en todo ese proceso que también nos ha comentado. ¿Por qué no se conoce tanto toda la labor que llevan a cabo los veterinarios a nivel nacional? ¿Y por qué no se les tiene en cuenta? Que entiendo que eso también tiene que doler, ¿no? Y añado yo, ¿se sienten el patito feo de la sanidad? Nos sentimos discriminados por hechos objetivos. Es decir, un veterinario no tiene acceso a las profesiones multidisciplinares, es decir, inmunología, microbiología. Hay una serie de especialidades que tienen acceso médicos, biólogos, farmacéuticos y veterinarios no. Si miramos el currículum de veterinaria, la facultad que menos, la que menos créditos tiene sobre inmunología, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de la COVID, etc., tiene casi el doble que la que más de las facultades de medicina, sobre temas de inmunología, precisamente, y microbiología. Sin embargo, no tenemos acceso a eso. Nosotros tenemos la visibilidad que tenemos muchas veces por la clínica veterinaria, tiene un nivel bastante elevado, el nivel de la medicina veterinaria es alto. Eso se conoce más porque visitamos al veterinario y porque es una medicina asistencial. Entonces, ya tiene más visibilidad. Aún así, el veterinario siempre tiene en sus genes metida la prevención. Siempre te hablarán de vacunaciones, de programas de vacunación, de programas preventivos. Sin embargo, lo otro es que es absolutamente invisible. A nivel político, la prevención no es rentable. Por eso nadie invierte en prevención. Del gasto sanitario del país, tenemos un 6% del PIB en gasto sanitario. El 98,9% va para la medicina asistencial y el 1,1% va para ese derecho que tenemos todos a la promoción de la salud. Y hemos aprendido algo en la pandemia. ¿Realmente cree que ha sido un antes y un después de cara a contar con todo lo que hace la veterinaria? No, no se está invirtiendo más al revés si se ha bajado en los presupuestos el presupuesto para el gasto sanitario. No sé, no sé, es que no aprendemos. Hay alguna propuesta, he oído por ahí, de que querían llegar incluso al 2,5 o al 3%. Ojalá, ojalá. Pero es que en ese 2,5 o 3% no es que sea de veterinarios. Me refiero del sistema de prevención, que hay farmacéuticos, que hay mucha gente trabajando. Es verdad que los veterinarios estamos todos ahí. Hay un colectivo y en Castilla y León es muy representativo. Hay un sector veterinario importante que está trabajando en salud pública. La salud pública española no es buena, será de las mejores del mundo, sobre todo a raíz del tema de las vacas locas. Fernando Manero. Buenas noches, señor Calvo. Muy buenas noches. Gracias por sus palabras y por la visión global que ha dado de la actividad veterinaria. Yo quisiera comenzar brevemente esta pregunta recordando la relevancia que en esta comunidad ha tenido la Facultad de Veterinaria de León. Tenemos una de las facultades universitarias en el campo de la veterinaria más importantes de Europa, asociada también a una industria farmacéutica vinculada a la sanidad animal. Y creo que es justo, ahora que León está atravesando una situación crítica, recordar lo que han significado los veterinarios leoneses. Usted conoce bien Castilla y León, seguramente. Y sabrá que esta es una comunidad que si por algo se caracteriza desde el punto de vista agroganadero, es por las buenas prácticas en el campo de la ganadería extensiva. Es un ejemplo a nivel europeo. Las dehesas de Salamanca, el vacuno en las montañas, el ovino trashumante. Es decir, la ganadería extensiva ha dado personalidad histórica a esta comunidad, a esta región. Y hoy constituye una fuente de provisión de productos ganaderos muy acreditados comercialmente. Muy acreditados. En estos momentos hay un debate. Te voy a pedir que hagas la pregunta, sí. En estos momentos hay un debate en Castilla y León. Las macrogranjas porcinas, las macrogranjas de porcino. Es un impacto el que se pretende introducir en esta tierra, en esta comunidad. Y trastoca completamente con el modelo ganadero tradicional y suscita muchas reservas. ¿Qué opina de este tema? ¿Y de vacuno también? Sí, el tema... Hombre, la ganadería extensiva no tiene que demostrar nada. Fija población, mantiene la dehesa. Es decir, la biodiversidad es un tema importantísimo que nunca se debe tratar de combatir absolutamente. El tema de las macrogranjas es un tema también delicado. Porque las macrogranjas tienen, es verdad, muchas medidas de bioseguridad a la hora de combatir enfermedades, a la hora de hacer una producción de magnífica y de plena confianza y de calidad. El problema es que, lógicamente, contamina. Es un problema de toda la vida. Entonces, cuando se hace cualquier cosa de una forma muy intensiva, pues hay que tener cuidado y hay que valorar mucho. Es un tema político que, además, yo entiendo que la decisión no es lo mismo para una localidad que para otra. Pues, Luz Alberto Calvo, se nos acaba el tiempo. Se quejaba de esa invisibilidad. Hoy le hemos querido dar visibilidad al colectivo veterinario. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias, ha sido un placer.